Bueno, no queremos dejar pasar en su 12 aniversario a nuestro hermano del canal Tatui TV de Venezuela decirle muchas bendiciones de parte de Bolivia, Santa Cruz, de las 6.46 y de los Azules del Oriente Como juventud desde Bolivia, también desearle felicidades al canal de Tatui TV y no desearle que en este día tan especial la pasen muy bien a los hermanos venezolanos y un saludo desde Santa Cruz, Bolivia ¡Felicidades, Tatui TV! ¡Felicidades, Tatui TV!